La actividad gratuita está enmarcada en los talleres Educarte, que organiza la Delegación de Cultura a través de las redes sociales. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha animado a participar en este y en el resto de los talleres programados dentro de Educarte. El taller de poesía para adultos, a través de obras del siglo de oro, se desarrollará por sala Facebook en streaming. El alumnado conocerá los fenómenos que afectan a la poesía y al verso clásico, y comprenderá el funcionamiento de la polimetría en los textos que se van a manejar. Durante el taller se realizarán lecturas dramatizadas, una vez que se haya comprendido el significado de los textos elegidos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.